Es un guachín bien bacano, perdón, 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 para Dolores de helado, toma el término de la sina, Dolores de helado, Dolores de helado, perdón, para Dolores de helado, siempre somos gente, quítate, va, y te la doy. Gracias. 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 Bueno, lamentablemente la misa esquizofénica de mi vieja ha apagado la luz. Dolor de Dano, espero tu donación, ahora voy a acostarme y mientras peor estime de celular y hasta que no hay joda ni atención y balde, el que quiera ser modos 100 pesos agargar tu celular 300 pesos y joda telefónica toda la noche el que quiera modos 100, canción también 300, donar de Dano, noticias y ofertas donar, si no, 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 ahora que confío en ti, Dolor de Dano, bueno, voy a cagar y voy a ver el crimen de la pieza deja si no me toques porque te mato, te cago a ti, si te vas a hacer y 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 si te vas a hacer